Hoy quiero hablarte de algo muy importante que puede cambiar tu vida por completo. Has notado que algunas personas siempre parecen estar sonriendo y nada parece molestarles. Quizás pienses que simplemente tienen suerte o que tienen más dinero. Pero es que la verdadera felicidad y la paz no tienen nada que ver con la suerte, con la riqueza. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si te dijera que solo hay una cosa que debes hacer en tu vida y que no importa cuánto dinero tengas o cuál sea tu estatus social? Siempre serás feliz y estarás contento si sigues esa única cosa. ¿Cómo suena eso? Quizás estés pensando en serio, solo una cosa. Si me escuchaste bien, solo hay una cosa que puede generar este gran cambio en tu vida. Ahora sé que tienes curiosidad por saber cuál es este secreto. Pero antes de decírtelo, echemos un vistazo rápido a nuestras vidas. Todos hemos tenido momentos en los que hemos tenido grandes expectativas de los demás. Ya sea de amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso de la sociedad. Y cuando esas expectativas no se cumplen, ¿qué sucede? Nos decepcionamos, nos frustramos y sentimos que la vida no es justa. ¿Pero por qué? ¿Qué esperamos tanto de los demás? ¿De dónde surgen esas expectativas? Aquí es donde aparece la gran revelación. Lo único que puede cambiar tu vida es reducir tus expectativas de los demás y de la vida misma. Eso es todo. Cuando bajas tus expectativas, dejas de enojarte con la gente, ya no te decepcionarás porque no esperas que los demás hagan exactamente lo que quieres. Esto significa menos discusiones, menos frustración y no más conflictos innecesarios. Y cuando bajas tus expectativas de la vida, incluso los pequeños problemas no te molestarán tanto. Cuando las cosas no salgan como esperabas, no te sentirás tan molesto. Simplemente te dirás a ti mismo, ¿es lo que es? Y ese simple cambio de pensamiento puede traer mucha paz a tu mundo. Así que amigo, inténtalo y reduce tus expectativas y observa cómo ocurre la magia en tu vida. Estoy segura de que con este sencillo cambio te sumarás al grupo de personas felices y tranquilas. Gracias por haberte quedado hasta el final y no olvides compartir tus impresiones conmigo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte los próximos videos. Sé feliz y cuídate. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.